Música Muy buenas a todos chicos y chicas de youtube En esta ocasión Os voy a traer lo que viene siendo el video Que bueno, hace mucho tiempo que debería de subirlo Pero Lo que pasó Perdón Lo que pasó Fue que lo que no No sé por qué demonios No me quiere funcionar Ya lo he instalado Lo he instalado Y he hecho eso muchas veces Y no me funciona No sé El momento de guardar los archivos Fue simplemente no me da Entonces fue decidido hacer este video con mi voz Este video que es de Consejos para la historia de zombies Que la verdad quiero que Agradecer primero Agradecer a todo el apoyo que está teniendo esta serie Que pensé que no iba a tener tanto apoyo Y fíjate hay muchas personas que incluso Me han agradecido Y han dicho que he sido inspiración para Hacer sus propias historias Y es algo que a mi la verdad Me siento bastante bien Haber aportado algo a la comunidad Es algo que a mi me gusta Algo que yo siempre veo Que cuando estoy aburrido Pues Pues historias de zombies Y tipo de cosas Pero bueno Vamos a empezar con unos consejos Que les voy a dar Que vienen Respecto a las preguntas Que ustedes me hacen Así que vamos a empezar Primero que nada Vamos a empezar Con una pregunta Que hizo Decapis Z40 Y es esta ¿Cuál consideras Que es la relación adecuada Para cada capítulo? Y bueno Esto depende mucho De que tanto vayas a meter Por ejemplo Si vas a hacer un capítulo Que viene siendo Solamente audio O sea El hecho de poner audio Y una música Pues te recomiendo El hecho Bueno Si te recomiendo Que solamente sea De una hora O bueno Máximo una hora Y mínimo No sé Veinte minutos El hecho es que Mucha gente O al menos lo que yo hago Es poner el video Y simplemente me pongo A hacer otras cosas ¿No? Estoy escuchando y eso Y si lo haces de diez minutos Si lo haces de ocho Es muy terrioso Estar cambiando capítulos Estar cambiando capítulos Así que yo te recomiendo Que si va a ser De esta manera Que mínimo Seré veinte minutos Y máximo de una hora Ya que si es De más de una hora La gente no va a querer verlo El hecho es que El tener este Primerista Tienes que hacer Una miniatura Atlete Y que tampoco sea muy largo Así que te recomiendo eso De veinte A una hora Si vas a hacer Como yo lo hacía antes De poner algunas cuantas cosas Por ahí Algunos cuantos segmentos Te recomiendo Que si fuera De unos veinte minutos Pero eso ya Eso ya es dependiendo De que tanto vayas a meterle Si solamente vas a olvidar eso Pues a ver Lo que ya he dicho La siguiente pregunta Es de Bichoff J Que pregunta ¿Cuál es la mejor opción Para manejar la historia De fondo De los personajes Que se vayan ingresando A la historia? Bueno Primero que nada Las historias de fondo Pues eso es dependiendo También de los personajes Que si quieres Hacer un personaje Que sea Vamos a llamar Un propio Co-protagonista O que vaya a ser un compañero Que te vaya a servir Lo mejor es que tenga Algo de conocimiento Tanto No sé De medicina Que sea un médico Eso es Es una persona Que te va a ayudar mucho En una situación así O que sea una persona Que tenga algo De la relación con las armas Sin caer en ser policía O incluso Puedes poner que sea policía Pero eso se ha visto mucho Respecto a la historia De fondo Pues muchas personas Tienen sus propios problemas Eso es algo De ver a la vida diaria Y Básicamente eso Si quieres que sea Una persona gruñona O algo se puede decir Una persona que no confía En los demás Puedes poner que ha sido Traicionado Puedes poner que Esa persona sufría mal trato Y que por eso no confía O es muy agresivo Por esto O puedes poner que Era una persona muy feliz Hasta que ocurrió todo El hecho es que Lo más importante Es que relates Lo que pasó Y cómo han sobrevivido Después de Desde el apocalipsis Vaya Porque a la mayoría de la gente La va a afectar Y esto va a afectar mucho Y creo que casi no importa Tanto la historia de fondo Solamente importa Si vas a meter A que tiene una habilidad especial Vaya Y la forma en la que Te buscas esto Pues Una forma muy buena Que a mi me gusta Es el hecho de que En un momento de tranquilidad Un momento en el que Todos estén callados O que estén encerrados En algún sitio Comiencen a hablar sobre Sus vidas Para así conocerse mejor Y que para así Bueno Es un recurso Muy bueno Y muy aceptable Para hacer tipo de cosas Es muy bueno Para los escritores Y es aceptable Incluso puede causar Muy buenos momentos Para el espectador Así que yo te recomiendo Eso En la forma de meterlo Pues ya saben Una fogata O lo que sea Ahí comienzan a todos Y listo De fondo Dependiendo de Que personajes Vas a meter Y esta es una sección Preparada para aquellos Que hacen videos Porque no todas Las personas Que están viendo esto Están haciendo Básicamente Videos De hecho Yo lo creí Para que fueran videos Pero hay personas Que lo hacen Para historias de WAPA Y es algo que A mi me sorprende bastante Que he llegado ahí Entonces Esto es específicamente Para las personas Que hacen videos Y posiblemente Diría algo para los WAPA Así que Espera un momento Entonces Para personas Que hacen videos Y dificultad de edición Os puedo decir Que para hacer Este tipo de videos No ocupan Mucha edición De hecho Pueden descargarse Cualquier programa Incluso el Sony Vegas Perdón El Movie Mecha Te puede funcionar Para hacer esto Hay muchos programas Que te funcionan Y que Al momento De subir el video Con la calidad No gastan Muchas memorias No gastan Mucha memoria Y tampoco Es tan difícil De subir Por el peso Que tiene Yo les recomiendo Más que nada Usar Camtasia Ya se que Camtasia se usa Para grabar Pero también Pueden usarlo Para hacer ediciones Entonces Las ediciones De aquí Les juro Pesan menos de 20 GB Incluso hacer Una hora Pesan menos de 20 MB Hacer una hora De video Así que Yo les recomiendo Mucho Usar este programa Si quieren hacer Solamente Ediciones pequeñas Si quieren hacer ediciones Con más Cosas Puedes decirlo No sé Si quieren poner Una animación O cosas pequeñas Ahora si les recomiendo Es Sony Vegas Sin embargo Puedes usar Sony Vegas Si van a tener que Ver un tutorial Para usarla Ya que aquí No les puedo mostrar Específicamente Todo lo que deben hacer Ya que Es simplemente Poner la imagen Pegar Y poner No sé Las animaciones Y cosas Puedes decirlo Los efectos Están simplemente Dándole a la personita Que dice efectos Y ya está Otra cosa Que quería aclarar Es que Si hacen Una intro Que es algo Experimental Que yo hice En un inicio La verdad es que Trae bastante La atención A los espectadores Así que Yo creo Lo que le puedo recomendar A todos Los que hacen videos Es hacer Un intro Un intro Aunque sea Con la misma imagen Con una imagen Así estática Y una Una de las que presentan La historia Pero Yo recomiendo mucho Hacer una intro Si quieren No sé A inspirarse de algo Que creo que Soy el único Que lo ha hecho Así que Se pueden inspirar De lo que De trabajo que yo hice La intro Esa de Dead War Es una serie Que tengo en mi canal La pueden ver Y se pueden inspirar No pasa nada Si ocupan algún consejo Para hacer una intro O cosas por estilo Se los puedo dar Otra cosa Que quería Aclarar Para las personas Que también hace videos Es que Encontrar música Es complicado Y eso les puedo decir Que es muy complicado Encontrar música Sin embargo Existen en YouTube Muchos Que se llaman Packs de videos En los cuales Ustedes pueden conseguir Música Música De terror Y los recomiendas Les recomiendo Mucha música De terror Y suspenso Pueden buscarlo En la pestañita De YouTube Ahí simplemente Le ponen O si no Pueden ir al canal De ruido virtual Que es una persona Que ha estado subiendo Este tipo de contenido Este tipo de música Original y bastante buena Que yo he utilizado Así que Pueden irse A cualquier video De Dead War Creo que puse En la descripción Eso O si no Les pongo aquí abajo La descripción El canal De Stufario Que es un talento Musical Muy bueno Ahora para los de Wattpad Sé que es complicado En Wattpad Y ya he intentado Varias veces Así que Les voy a ser sinceros Hagan una buena portada Hagan una buena portada Y encarguen De hacer Publicidad ¿En dónde? Esa es una pregunta Muy buena ¿En dónde pueden hacer publicidad? Les puedo decir Que no sé En grupos de Facebook Sobre todo Grupos de Facebook Pueden hacer publicidad En Pueden hacer publicidad En lo que viene Haciendo grupos de terror Ya que es algo Que está relacionado Pongan una imagen De zombies O cosas por el estilo Luego pongan el link Y hálen un poco Sobre la historia No peguen Una cosa enorme Porque nunca les va a funcionar Hacer una pegatina enorme De De texto Así que pongan Lo más amplificado Que puedan A lo mucho Sin copar la voz Junto con el link Y publicidad en Wattpad Es algo mucho más complicado Ya que Incluso yo Atallo mucho para hacerlo Sin embargo Les puedo decir Que pueden poner Varios tags Que les pueden servir Por ejemplo El hecho de subir zombies O historia propia O cosas por el estilo Les puede funcionar bastante Y ubicarlo ¿Dónde? En el género de terror Creo que es en el género de terror ¿Dónde debe de ubicar Su historia? Y otra cosa muy importante Es que la historia No la llenen con imágenes Sino que llenen Bueno pongan imágenes Cada No sé Cada Dos párrafos completos O sea Párrafos que yo Estoy contando así Algo así de Diez palabras Diez sílabas Diez sílabas Diez Espacios Vale Ahí pongan una imagen Imágenes de donde pueden conseguir Mucho más fácil Pongan en Google En Google Wallpaper Zombies Van a conseguir un sinfín de wallpapers Si no Yo abajo en la descripción Les voy a dejar algunos que he utilizado Así que Para tanto Aquellos que os Hacen videos Como para aquellos que usan wallpapers Les voy a poner Algunos cuantos imágenes Abajo en la descripción Para que Puedan subirlas en sus historias Y que queden mucho más chachi El contenido Y eso fue todo por hoy chicos Espero que me dejen Mucho más preguntas Que La verdad esta serie No sé si la continúe Ya que Esta última parte Pues he tenido que sacar Algunas cuantas preguntas Incluso hacer algunas yo Así que Si quieren que continúe Pues simplemente Dejen algunas cuantas preguntas No me interesan El lag Me interesan las preguntas Ya que esto lo hago Ad honore O sea Sin recibir ningún beneficio De esto Yo no gano nada De conocer estos videos Solamente El mejorar el contenido De la comunidad Y ciertamente El mejorar los contenidos De los videos que yo veo Ya que a mi me gusta mucho Ver estos videos También si quieren que vea O que recomiende Algunas de sus cosas Algunos de sus videos Pueden ponerlo abajo En la descripción Sin hacer spam Claro Y yo los veré Con mucho gusto Así que nos veremos Hasta la próxima Adiós Me cago en esta computadora Que no me deja Hacer el texto de lo Y que tengo que hablar yo Con mi voz de mierda Hacer el texto de lo